Bueno, pues la verdad es que siempre cuento la historia, porque es muy curioso. Nosotros vivíamos al lado de un campo de golf y mis padres no jugaban al golf. Pero teníamos un tío nuestro, si jugaba al golf, y un día se presentó en casa con un palo, una bola, y le dijo a mi padre, Rafael, tienes que empezar. Y claro, vivíamos, yo vivo al final del driving range del campo de golf de Maspaloma, y bueno, no había otra cosa que hacer por las tardes sino ir al campo de golf, y así empezamos, mis dos hermanos y yo, a darle poquito a poco. Muy jovencita, con tres, cinco años, ya teníamos palos costumizados por mi padre, que los había recortado, les había quitado peso, con lo cual los había limado por detrás para que besaran un poco los hierros, el grid, todo, vamos, costumizados para pequeñitos. Bueno, pues yo terminé la carrera en 2007, y cuando terminé la carrera dije, bueno, pues ahora ya he cumplido, 22 años, digo, pues me apetece saltar al mundo profesional, y ya había jugado prácticamente todo lo que se podía jugar en el mundo amateur. Y ya me pedían, tanto mi golf como la experiencia que yo llevaba, dar el siguiente paso. Y fue cuando me presenté a la escuela del circuito europeo, obtuve la tarjeta, y acto seguido me convertí a jugadora profesional. Pues mira, la verdad es que uno de los momentos más divertidos, y que fue una experiencia preciosa, fue poder jugar representando a España como profesional. Yo tuve que, bueno, yo había jugado siempre en la equipa nacional, desde los 15 años, y, pero claro, cuando llegas al mundo profesional, pues juegas por ti, y no hay, solamente hay una competición por equipos, que es la Solheim Cup. Y entonces, bueno, se celebraba en España el campeonato de naciones europeas, European Nations Cup, en Valencia, y poder jugar un año, pues con pareja, con Tania Losegui, pues representando a España, para mí fue un orgullo. Sí, todos los jugadores lo saben. Esas corbatas, esas corbatas que no terminan de entrar, ese golpe que por un poquito se te va el agua, eso, ese decir, ¡ay, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué el viento no ha entrado el viento? O sea, esas pequeñas cositas que dices tú, Dios mío, la frustración que genera este deporte, cuando lo juegas, para esos dos o tres momentos de absoluta envelecimiento, porque has conseguido dar ese drive, has conseguido meter ese pata, has dado el chip como tú has querido, hay muchísimos más momentos donde no das el golpe que tú quieras, así que, mala experiencia serían todos esos pequeños momentos.